Ya le disparan el temporal Al norte van cuatro guerrilleros bajan para el sur Otros seis que quedan para el norte van Cuatro guerrilleros bajan para el sur Otros seis que quedan para el norte van Fiesta de buitres, el temporal, vas a acancar en la libertad Fiesta de buitres en temporal, masacre carne en la libertad Perros miadosos aullarán, fiesta de buitres en temporal Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van Lo dice temblando un bravo militar, se espantan los buitres porque aclarará Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van Lo dice temblando un bravo militar, se espantan los buitres porque aclarará Ay mi compañero déjame llorar, quiero estar matando por tu libertad Ay mi compañero déjame llorar, quiero estar matando por tu libertad Ay mi compañero déjame llorar, quiero estar matando por tu libertad Llave disparan al corazón, sangre que brota al norte al sol Llave disparan al corazón, sangre que brota al norte al sol ¡Gracias! ¡Gracias! Querido comandante, hace más de 30 años, nuestros padres se despidieron de nosotros. Ellos partieron para continuar los ideales de Bolívar, de Martí, un continente unido e independiente. Pero tampoco ellos lograron ver el triunfo. Estaban conscientes de que los grandes sueños solo se hacen realidad con inmensos sacrificios. No volvimos a verlos. En esa época, la mayoría de nosotros éramos muy pequeños. Ahora somos hombres y mujeres y vivimos, quizás por primera vez, momentos de mucho dolor, de intensa pena. Conocemos cómo ocurrieron los hechos y sufrimos por ello. Hoy llegan a nosotros sus restos, pero no llegan vencidos. Vienen convertidos en héroes, eternamente jóvenes, valientes, fuertes, audaces. Nadie puede quitarnos eso. Siempre estarán vivos junto a sus hijos, en su pueblo. Ellos sabían que cuando lo decidieran, podrían regresar a la patria. Y que nuestro pueblo lo recibiría con amor y curaría sus heridas. Y sabían que usted seguiría siendo su amigo, su jefe. Por eso es que le pedimos, comandante, que nos haga el honor de recibir sus restos. Más que nuestros padres, son hijos de este pueblo que tan dignamente usted representa. Reciba a sus soldados, a sus compañeros que regresan a la patria. Nosotros también le entregamos nuestras vidas. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte. 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 Gracias.